Aplausos Compañeras, compañeros Muchísimas gracias a todos por haber venido A todas las compañeras y compañeros de convocatoria popular que trabajaron para este acto A los compañeros de otras agrupaciones que están aquí acompañándonos y un orgullo muy especial quisiera no repetir nada pero hay algo que sí necesito repetir que es el orgullo de conmemorar un día del trabajo y del trabajador en un sindicato rodeado de muchos compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras y si todos reconocemos por un lado el liderazgo histórico de Néstor y de Cristina y por otro lado que la reivindicación del trabajo como principal agente de promoción social y de organización de una sociedad ¿cómo no vamos a tener orgullo de estar en un día del trabajador junto a la persona que Néstor y Cristina decidieron que fuera quien administrara las relaciones del trabajo desde el primer al último día de su gestión como el Ministro del Trabajo Carlos Tomás después decirles antes de olvidarme no porque estén primero en prioridad porque todas son cosas importantes un compañero de la mesa de convocatoria popular Marcelo Dualde que está en este momento cumpliendo una función por su tarea en el tema de los derechos humanos fuera del país me decía en un correo el otro día no se olviden de tantos otros militantes como Jorge Di Pascuale como Atilio López como Andrés Framini de la resistencia peronista en el campo de la lucha sindical pero bueno estamos con estos tres hombres tan grandes yo pensaba recordando aquel 30 de marzo del año 82 primero una cosa que es otro elemento que une que ensambla la lucha de estas tres etapas que están presentes en el homenaje de esta noche porque ustedes fíjense que cada uno simboliza la lucha por los derechos del trabajador en las distintas fases del ajuste estructural en la Argentina la lucha de Tosco en el Cordobazo frente a la primera fase que fue la dictadura de Honganía y ese 29 de mayo del año 69 fue una bisagra porque ahí se inicia el desgaste el declive la declinación definitiva de esa dictadura que termina nada menos que con el retorno del general Perón y con la primera elección libre de proscripciones de las mayorías populares en 18 años a partir de ese punto de bisagra que fue el Cordobazo pero había también sindicalistas que colaboraban con la dictadura como los hubo en la dictadura siguiente porque no nos podemos olvidar que estaba de un lado la CGT de la calle Azopardo que estaba dirigida por Jorge Triaca en aquel momento y la CGT de la calle Brasil que era la que lideraba Saúl Ubaldini entonces no es una casualidad que aquí nos acompañe Magui la compañera de Saúl Ubaldini y que si bien nadie tiene por qué portar o cargar con la aportación de apellido pero sí cuando ha decidido por sí mismo seguir un camino el hijo de Jorge Triaca no esté aquí sino que es diputado nacional por el macrismo que ya sabemos todo lo que significa y los riesgos que le puede hacer correr al país y Germán en la tercera fase que fue ya no hecha por una dictadura sino lamentablemente sino lamentablemente por las consecuencias del genocidio en la Argentina que terminaron haciendo que lo que costó muchas vidas en una fase anterior luego se hiciera a partir de una suerte de intoxicación colectiva de esta de una parte importante de nuestra sociedad y que tuvo también algún consenso electoral y también hubo en esa parte sindicalistas que se entregaron porque si no hubiera sido así no se podían haber cerrado las fábricas que se cerraron las empresas estatales que se privatizaron y la cantidad de miles de trabajadores que se que se despidieron y yo recuerdo porque fui diputado en mi primer mandato coincidente con el mandato que fue diputado Germán recién Bruno Huck me hacía acordar algunas algunas cosas que se me habían pasado pero el primer proyecto de ley que yo presenté no el primero que presenté sino el primero que se transformó en ley fue una fusión con un proyecto de Germán que es el que establece las paritarias estatales creo que Carlitos Barceló que está por ahí se debe acordar de aquel momento porque estábamos juntos y después vino la la enfermedad de Germán nos solíamos reunir en una casa de Citibel con Marcela el otro día me recordaron también cuando en vísperas de tratar la recuperación de los ferrocarriles una movilización que se hizo en Plaza de Mayo donde estábamos con Germán y me hicieron llegar un video que me dio mucha nostalgia pero yo quiero hablar una palabra de Marcela no solamente de Germán de Marcela porque después terminó ese primer mandato mío fuimos al llano como corresponde y en el año 95 compartí la lista de diputados con Marcela por de Nave ahora yo no sé si alguno de ustedes se puede imaginar porque por la ley de Cupo a Marcela le tocaba ocupar un lugar antes que yo en la lista y un día me llama el juez electoral para preguntarme porque él no podía entender que le había llegado una nota firmada de puño y letra por Marcela diciendo que ella no iba a utilizar un lugar antes que yo sino que ella creía que yo tenía que estar antes que ella en la lista y que resignaba lo que decía la ley de Cupo para poder me dejar un lugar a mí eso es una cosa que incomprensible en el mundo de la política de nuestros días bueno, eso lo hizo Marcela Bordenado de la lista de la política y después tuvimos en algún momento una interpretación distinta del momento político que se vivía nunca distanciamiento en lo personal además es muy difícil distanciarse en lo personal de Marcela y yo tengo que decir aquí públicamente tenía razón Marcela yo era el equivocado en la lectura política en ese momento la que tuvo razón fue Marcela y no quería dejarlo de decir esto públicamente porque muchas veces lo cuento en las reuniones de amigos pero lo quería decir públicamente porque me parece que eso también era importante bueno vamos a vamos a y lo último bueno decir algo de Agustín Tosco yo no lo conocía Tosco desde luego pero esta mañana en un cruce radial que tuve con su hijo yo repetía una cosa que trato de explicar o de transmitir digamos porque explicar me parece demasiado presuntoso de transmitirles a los alumnos míos en las clases de la de la facultad de La Plata porque claro uno asocia Tosco con el Cordobazo ¿no? ahora en la época del Cordobazo si uno tomara datos duros no ideología sino datos duros estadísticos del nivel de empleo registrado de el nivel salarial y el poder adquisitivo del salario de el acceso a determinados bienes de los trabajadores que era el primer autito la primera casita con el crédito hipotecario el hospital sindical el turismo social en las principales zonas turísticas del país comparativamente con lo que vino después era absolutamente superior de la misma manera que los estudiantes que participaron en esa lucha en las distintas ciudades del país teníamos acceso a una universidad pública que todavía a pesar de la noche de los bastones largos no había sido diezmada como lo fue en las fases subsiguientes entonces uno se pregunta ¿pero por qué tanta lucha si estaban tan bien? y es ahí donde yo siempre trato de insistir que eso es bueno para una sociedad porque cuando el trabajador está bien se puede organizar mejor toma más conciencia lucha más y demanda mejores políticas del Estado y construye una sociedad mejor por eso asocio un hecho histórico que es anterior en el tiempo a los otros dos pero que está más cerca de algunas cosas que nos están sucediendo y que nos pueden suceder que ya no son solamente las demandas por aquellos temas centrales existenciales la primera demanda a resolver por el gobierno de Néstor era el hambre cuando Luis dice no volvemos a las rutas lo dice con orgullo de lo que hizo pero también con la necesidad de no volver a vivir aquella situación no es cierto que cuanto peor se está más se lucha hasta un límite después está en la desazón está en el abandono que quedamos a merced del disciplinamiento social del poder en cambio reivindicar a partir de haberse resuelto esas cosas fundamentales primero el hambre después la fuente de trabajo y después las otras condiciones de trabajo y eso es nada menos que un punto que permanentemente machaca a Cristina que es la movilidad social ascendente de esta sociedad es decir hay que todavía seguir teniendo una agenda de la inclusión para esos nichos de la población que todavía no están incluidos pero también hay que satisfacer las nuevas demandas a partir de tener resueltas algunas de las demandas anteriores porque de eso se trata el progreso de eso se trata la evolución que cada ser humano quiere para su vida y que también los pueblos quieren para sí por eso es mejor luchar cuanto mejor estén las cosas porque quiere decir que la sociedad tiene demandas distintas superiores imagínense ustedes cuánto creció la agenda democrática la agenda de debate público en una sociedad que forma una comisión para investigar las cuentas secretas de la HBC o en una sociedad que tiene que discutir cómo toca los intereses de las cerealeras que pueden vivir sin liquidar la cosecha imagínense la tasa de renta que tienen con lo que liquidan que pueden no liquidar la otra mitad y ser igual potentados bueno discutir esa agenda implica que subió significativamente categóricamente la calidad del debate democrático de una sociedad y eso se lo debemos a estos 12 años de recuperación de un gobierno popular donde estas reivindicaciones ya no están en la resistencia sino que están en la propia gestión del Estado y esa gestión del Estado no se debe ni se puede ni debemos hacer nada que pueda poner en riesgo la continuidad de este proyecto histórico justamente para vivir en una sociedad de cada vez mayor calidad de vida miren a veces es lógico el poder nos lleva a discutir el discurso del poder nos lleva a discutir algunas cosas que siempre son superficiales yo creo que una de las grandes batallas que vamos a tener que dar en esta campaña es contra la superficialidad hace poco venía lo vi por primera vez ahora lo veo todos los días por una autopista y vi el cartel de un candidato a gobernador que dice quiero que vivamos mejor quiero que vivamos mejor esa es su consigna de campaña quiero que vivamos mejor entonces yo no voy a votar a ese candidato entonces lo lógico sería que como él quiere que vivamos mejor y yo no voy a votar a él yo quiero que vivamos peor digo estamos viviendo tenemos que dar una batalla además de contra el poder contra la hegemonía contra la política internacional contra la familia judicial contra la banalidad contra la superficialidad escuchaba el otro día el discurso de los que ganaron la primaria en la capital tenemos un equipo bárbaro se los digo de corazón vamos todos juntos nos los merecemos ¿qué es eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué país hay detrás de eso? detrás de eso es decir nos llevan a plantear ese tipo de cosas y a discutir marcas de cartera modales estilos porque lo que no se puede discutir es lo central ¿y qué es lo central? lo central a mi modo de ver es analizar si en un ciclo histórico de toda la riqueza que construye un país hay un gobierno que transfiere de los salarios al capital o del capital al salario y esta es una gestión en 12 años que no ha tomado una sola medida que no sea en favor de transmitir de transferir del sector del capital al sector de los asalariados y los ingresos populares en todas y cada una de las medidas que ha tomado y esa es el eje de la división central de este proceso histórico y recién voy terminando desde luego pensaba que es cierto claro puede haber alguno que pueda decir me gustaría que hubiera sido mejor me gustaría que hubiera sido más rápido me gustaría que hubiera sido más profundo puede ser lo que no pueden negar y me refiero a la izquierda lo que no pueden negar es que fueron avances ahora si yo desde un lugar pretendidamente popular me pongo en la vereda de enfrente de un avance no soy funcional a que eso se profundice en el sentido que dice mi discurso sino que por la correlación de fuerza que hay hoy en la Argentina en la región y en el mundo me pongo y soy funcional a los intereses de la derecha que va a venir en lugar de ese proyecto popular no de la profundización del proyecto para ponerse a favor de la profundización del proyecto se puede decir lo podría hacer mejor pero hay que decirlo desde este lugar que es apoyar estas medidas y no ponerse en contra y esa es la diferencia de la izquierda a nuestro sistema de la izquierda que expresaba Agustín Tosco reconociendo al sujeto peronista como el sujeto de la transformación revolucionaria en el país así que compañeras compañeros paritarias movilidad jubilatoria salario indirecto porque cuando hay energía subsidiada cuando hay transporte subsidiado que además contribuye no solamente al ahorro del salario sino también a que los precios no se eleven más de la cuenta cuando un chico humilde recibe una notebook eso también es salario eso también es transferencia de ingresos entonces compañeras compañeros no hay alternativa algunas cosas que yo pensaba decir las dijo Franchina con muchísimo más claridad lo que realmente quieren no es que el laburante si le sobra un pesito pueda comprarse 200 dólares lo ponen a ese laburante de máscara para poder crear mal humor a nivel profundo en la sociedad lo que realmente quieren es que se abra la política cambiaria para que ellos puedan transferir su tasa de ganancias a dólares y la pueda llevar a los paraísos fiscales que son los que se están investigando en este momento en lugar de dejárselos abrir como lo hicieron otros gobiernos y como lo harían los gobiernos de derecha si llegaran al país por eso concluyo compañeras compañeros este el día del el día del trabajo este por ejemplo yo pienso la renta de los bancos el dinero de los bancos es de los bancos no el dinero de los bancos es del trabajo que genera un pueblo el dinero de los recursos naturales si el petróleo es de todos si de la misma manera que el petróleo está abajo de la tierra la fertilidad de las cosechas también está abajo de la tierra y son del pueblo entonces ¿por qué la más grande ganancia la llevan los grupos concentrados de una renta que debería ser redistribuida por todo el pueblo? eso es lo que está en el horizonte ese es el camino en el que tenemos que estar eso no se puede interrumpir en términos de que pueda cambiar este ciclo histórico compañeras compañeros ¿saben cuándo termina un ciclo? cuando no hay más sueños ¿ustedes no tienen más sueños? ¿se les terminaron los sueños? o mejora la calidad de los sueños a partir de todo lo que se conquistó por lo tanto esto no es un fin de ciclo este puede ser a lo sumo el fin de un mandato constitucional ni siquiera es el fin de una conducción estratégica al contrario la conducción estratégica está cada vez más fuerte puede ser el fin de un mandato constitucional pero es el principio de un ciclo histórico de reivindicación irreversible de los derechos de los trabajadores las trabajadoras y de todo el pueblo argentino muchísimas gracias saludamos y agradecemos a Marcela Bordenave la compañera Germán Abdala a Maga y Muñoz de Ubaldini a Miguel Funes diputado provincial de la Cámpora a Carlitos Raimundi Tomada Luis de Lía Gustavo López Rubén Pascolini y Santiago Frachina gracias a todos los militantes gracias a todos los compañeros buen primero de mayo y vamos a redoblar los esfuerzos para ganar en capital y en todo el país gracias compañeros gracias a todos